que tiene la moneda para el precio del mercado. Eso es un tema de posición, porque si yo como empresa tengo mi estructura de costos en Bitcoin, no me va a afectar el precio de mercado. Pero mi pregunta es si habrá algún proyecto en marcha para cambiar esta situación, que una cripto no sea tan afectada directamente por los mercados de capital. Primero que sí, hay distintos tipos de criptos. Hay stablecoins que no fluctúan, directamente valen un dólar cada uno. De esos tipo Tether, tipo DAI, tipo USDT, USDL, hay varios tipos de criptomonedas, CELO inclusive que están acá afuera, que lo que tienen es una paridad uno a uno con el dólar, por lo cual esa volatilidad no existe. Si existe en el mundo Bitcoin, es muy raro que una empresa tenga sus costos basados en Bitcoin, si sería hasta relativamente riesgoso. Lo que sí con Bitcoin hay que hacer una estrategia de inversión, una estrategia de fondos y no exponer el 100% del capital al Bitcoin, ni de la empresa, ni de los costos asociados a Bitcoin. Porque sí, la volatilidad es inevitable, es parte de un activo que es realmente escaso y que realmente no tiene límite de posibilidad de demanda. Hay un mundo todavía enorme por entrar a este ecosistema. Hay mucho todavía por recorrer para Bitcoin, desde el punto de vista de ir generando toda la confianza necesaria como para que no tenga fluctuaciones hacia la baja. Hay todavía comentarios que hace algún Estado que genera un cimbronazo en el mercado, pero cuando uno empieza a entender, que es el objetivo de esta conferencia, uno empieza a entender la mirada de largo plazo de Bitcoin y pone la visión en el largo plazo, ya lo que sucede, las subas y bajas en el corto plazo, no terminan afectando, siempre y cuando uno haya tenido una estrategia de exposición al Bitcoin que no ponga en detrimento la estabilidad de la empresa. Entonces, es una estrategia de inversión o de reserva de valor que tiene que tener cierto grado de cuidado o de asunción de riesgo que no exponga al resto de la empresa. Pero no hay un proyecto donde uno pueda pasar el 100% del Bitcoin, perdón, si hay gente, y esto es interesante, lo van a ver en las charlas de DeFi, si está la posibilidad de tener Bitcoins, staking, ponerlos en una plataforma que da un rendimiento mensual o anual, básicamente, y entrega monedas estables a cambio. Entonces, uno puede, de alguna forma, no perder el Bitcoin y poder utilizar los dólares que tiene de valor el Bitcoin en monedas estables. Hay toda una plataforma muy interesante, hay toda una gente allá afuera que dice Bich on DeFi, algo así, un stand que habla bastante de ese tema. Y supongo que ahí algunas empresas están haciendo esto. Hay una persona muy conocida, se llama Michael Saylor, que él habla particularmente de esto, que las empresas no van a necesitar vender o deshacerse de sus Bitcoins, sino que van a empezar a participar de todo este ecosistema DeFi, donde van a poder básicamente hacer una estrategia a largo plazo con sus monedas, pero en el corto plazo hacerse del dinero de esas criptomonedas a un porcentaje X de retorno. Así que ahí hay un tema muy interesante del DeFi para analizar como empresa. Es muy raro que una empresa ponga sus costos en Bitcoin, porque las monedas deflacionarias, como puede llegar a ser Bitcoin, no suelen ser unidad de cuenta, porque después es difícil reobtener esa unidad si el precio sube. Entonces, no suele haber costos basados en Bitcoin. Si quiere profundizar sobre la pregunta, no hay problema, hasta que venga alguien más. Hola, buenas. Erwin por acá. Oye, ¿tu nombre? Perdón, perdón un segundo. Chicos, ¿podemos mejorar cómo escucho yo a la persona que habla por micrófono? ¿Sí? Porque viste que no se termina de escuchar bien. Ahora vamos a tratar. Pido perdón, pero no habíamos hecho a través de allá. En relación al DeFi, bueno, hay uno de los sponsors, Sovereign. Ellos van a participar en alguna charla, ¿no? Para que me arreglen. Ahí. Todo esto asociado a uno de los sponsors, que es Sovereign. ¿Ellos van a participar en alguna charla? Sovereign es una de las plataformas de DeFi. Sí. La verdad, creo que finalmente no vinieron hasta El Salvador. Iban a venir al hackathon, no aparecieron. Iban a venir a la de viernes, a otro hackathon de la banca, no aparecieron. Voy a preguntar si finalmente Sovereign viene. Pero hay otras plataformas acá también. ¿Por qué Sovereign en particular? ¿Los conoces? Tengo una parte importante invertida ahí y vine solamente a conocerlos. Eso es como la parte de... Bueno, yo lo que te recomiendo, los chicos de Sovereign están muy vinculados a los chicos de RSK, supongo que ya sabes. Así que quizás ellos saben un poco más si están viniendo, quiénes están. ¿Está bien? Igual le escribo después a Idan y si querés, inclusive, te doy el contacto de quienes lideran Sovereign, no hay ningún problema. ¿Me avisas? Sovereign es un muy buen proyecto porque además funciona principalmente sobre la blockchain de Bitcoin. Uno puede directamente usar Bitcoin para acceder a las ventajas de DeFi de Sovereign. Así que es buena plataforma. ¿Quiénes de acá son solo de El Salvador? Levanté la mano. Muy bien. Dejen la mano levantada. ¿Quiénes de acá, de los que son de El Salvador, todavía no se animaron a invertir activamente en Bitcoin? ¡Epa! Son casi todos Bitcoiners. Bitcoin es profundo. Hola, Soli. Podés subir acá si querés, Solange. Después vemos, igual. Bueno, y los que son inversores en Bitcoin, ¿eran inversores en Bitcoin antes de que hicieran la ley? ¿No? Pará, cuando me dicen inversores en Bitcoin, no son los 30 dólares que les dio el gobierno, ¿no? ¡Ay, me están cagando! ¡Yo, yo amo todo! 5 millones de inversores en Bitcoin, levanto la mano. No, no vale. Menos los 30. Puse 15 dólares más. Está muy bien, está muy bien. Y los que son inversores en Bitcoin. A ver, de vuelta, levanten la mano los que son inversores en Bitcoin. Bitcoin baja... No, 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 levanten la mano, levanten la mano. Quiero ver cuántos los bajan. Bitcoin baja a 43. Baje la mano los que se van de Bitcoin. ¡Anda! Ahí está que... Los otros miran, ¿alguno se va? No, yo me quedo. Bueno, Bitcoin se va a 35. ¿Siguen con la mano levantada? Tremendo. Mirá, ahora el otro que estaba por bajarla la levanta más. Es así. Muy bien. Bitcoin se va a 22. Ah, bueno. Perdón. Y levante la segunda mano los que cuando el Bitcoin se va a 33, compran más. Ah, bueno. Ya está. No hay nada que explicar acá. Ya está. Muy bien. Muy bien. Y no tienen tres manos porque diría así. Y si baja tres, me voy a... Está muy bien. Está muy bien. Bueno, la única, quizás la reflexión más importante sobre esto es que la única forma de mantenerse confiado en el activo Bitcoin es mantenerse, es por un lado cuestionarse, todas las cosas que hay que cuestionarse, por qué China no lo puede destruir, por qué pasa con todas las CDBCs, cuando vengan todos a pelear contra el espacio de Bitcoin, qué pasa con la minería, si al fin y al cabo va a consumir demasiada energía. O sea, un poco el día de hoy vamos a ir atravesando todas estas dudas tradicionales sobre Bitcoin, cuánta libertad le da al individuo, etcétera, para generar esta confianza de largo plazo y que la subida o bajada sea simplemente una cuestión de oportunidad, una oportunidad de compra, una oportunidad de venta, pero que el objetivo a largo plazo sea preservar cada vez más de este activo realmente escaso, que es el único activo hoy con una certeza de escasez que ningún otro activo puede proveer, ni siquiera el oro, con un Rusia que puede emitir más, imprimir más oro con solo, o sea, sacar más oro con solo aumentar su producción, si quisiera. Entonces, es importante entender por qué Bitcoin en el largo plazo tiende generalmente y siempre a la alza y por qué lo hará por encima de las otras criptomonedas también. Porque si no, si alguna otra asume el rol de Bitcoin, entonces probablemente simplemente no tiene por qué subsistir en el largo tiempo. Entonces hay que generar ese grado de confianza de largo plazo para poder seguir levantando la mano a medida que va bajando el Bitcoin. ¿Piensas que cuanto más tiempo tenemos el Bitcoin, más seguro es? Porque todo el mundo intenta hackear el Bitcoin, todo el mundo intenta hacer alguna cosa mala con Bitcoin, y Bitcoin sobrevive a todo esto. Entonces, es la más segura, es la mejor. Hay una charla muy linda de Carlos Mazlatón. Levanta la mano quienes conocen a Carlos Mazlatón. ¿Dos? Wow, qué suerte. Bueno, él es un analista que ha proyectado varias veces certeramente el precio del Bitcoin. No siempre en la fecha exacta en que cae, pero sí en los puntos a donde llega. Y va a hacer un poco una revisión de cómo se fue construyendo la solidez, la resiliencia del precio del Bitcoin desde su origen a la fecha. Y cuál es la visión futura de la proyección de Bitcoin en base a eso. Claramente, si uno adivinara, si uno supiera el valor futuro, el valor futuro estaría hoy. Porque si todos estuviéramos convencidos de que se va a hacer el valor, todos compramos ahora porque está barato, ¿no? Entonces, obviamente las proyecciones son proyecciones, son expectativas de, pero claramente es, bueno, camino hacia el alza, ¿no? Bueno, ¿alguien por allí haciendo la pregunta? Sí, perdón. A ver si corregimos el audio, sí. Bueno, yo poco conozco de las criptomonedas. Pero es cierto de que el Bitcoin va cumpliendo ciclos o etapas. ¿Y qué significa esto y en qué etapa estamos? Muy buena pregunta. Sí, a ver, en Bitcoin existe lo que le decimos un halving, que son ciclos de cuatro años, donde a partir de ese momento, la emisión monetaria del Bitcoin se reduce a la mitad. ¿Está bien? En cada uno de estos cuatro, en cada uno de estos ciclos, se emite la mitad de los Bitcoins que se pueden emitir, que restan por emitir. Si hay 21 millones de Bitcoins totales, los primeros cuatro años se emitieron 10,5 millones de unidades. En los siguientes cuatro años se emitieron la mitad de lo que quedaba, 5,25 millones de unidades. Esto sucede porque cada aproximadamente, en Bitcoin es una certeza matemática y estadística. ¿Está bien? Entonces, estadísticamente, cada 10 minutos hay un minero, después vamos a hablar sobre minería, va a haber una charla sobre minería, un minero que descubre que encuentra un bloque con 50 unidades de Bitcoin. Durante los primeros cuatro años, cada 10 minutos, 50 unidades de Bitcoin. Esto genera que a los 210.000 bloques, o sea, bloques de Bitcoin encontrados, que eso, si lo sumamos por cada 10 minutos, da más o menos cuatro años. Cuatro años, 210.000 bloques. Cada 10 minutos, da cuatro años. Entonces, cada cuatro años se reduce a la mitad y dice que el próximo minero en el bloque 210.000, uno, empiece a encontrar solo 25 unidades de Bitcoin. A los otros cuatro años, 12,5 unidades de Bitcoin. A los otros cuatro años, que es donde estamos ahora, 6,25 unidades de Bitcoin. Dentro de tres años, creo, o dos años y pico, 3,25. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto con el precio? Por un lado, lo que va pasando con el Bitcoin es que hay cada vez menos unidades nuevas en el mercado para ofrecer, Bitcoin fresquitos para ser comprados. Cada vez mayor confianza en este activo como una reserva al orden largo plazo. Primero, primero, unos pocos criptopanks, después unos pocos programadores, después unos pocos gente veterinarios que escucharon sobre el tema. Y cada vez más hay inversores institucionales, empresas, gobiernos, creyendo en este activo como reserva a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ya cree en el activo de largo plazo, lo guarda y ese activo ya no va al mercado, no está a la venta en el mercado. Entonces, lo que va pasando con el tiempo y estos ciclos es que cada vez hay menos Bitcoins nuevos y menos de los circulantes en oferta en el mercado. Y sin embargo, cada vez hay más gente que cree en el activo, que quiere obtenerlo como reserva de valor para largo plazo, en una oferta más reducida. Entonces, aumenta la remanda, se reduce la oferta y esto genera conceptualmente, al menos después puede haber movimientos de mercado por otras razones, pero hacia la larga esto genera esta tendencia de reducir, de aumentar el precio porque escasa oferta, alta demanda. Entonces, es como un círculo virtuoso, si quisiéramos decir, desde el lado del precio, que hace que cada vez menos se lo quieran desprender porque a certeza cierta es el único activo que sabemos que no va a ser más emitido que lo que está supuesto, que no se puede manipular la velocidad de emisión, etc. Y entonces, esto hace tender finalmente a la larga de precio. Y estos ciclos se suelen dar dentro de estos periodos de cuatro años. Si uno ve los gráficos, hay momentos, bueno, cuando sucedió el halving, la división a la mitad, hay momentos donde el precio está así, de repente empieza a ser el pico, después se da, ta, 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 y llega hasta acá. Después se arranca de vuelta. ¿Está bien? Entonces, los ciclos del Bitcoin están asociados generalmente a los ciclos del halving. ¿Está correcta la respuesta? Sí, la última es, ¿en qué ciclo estamos? O sea, creo que es el cuarto ciclo. O sea, la cuarta vez que hay un halving, ¿sí? Y quedan creo que 28 ciclos hacia adelante. ¿Está bien? O sea, que recién arrancamos. Recién estamos en los anales de lo que el Bitcoin puede llegar a ser. ¿Está bien? Sí, adelante. Buenos días. El Bitcoin, como lo estoy entendiendo, siempre se ha manejado como una moneda de inversión. Algo que es cierto dinero para tener una rentabilidad o un riesgo que se pueda convertir en algo más adelante. Pero acá en el país está cambiando el concepto porque ya se está queriendo utilizar, no como una inversión, sino que ya para irme a comprar una gaseosa, para una pizza, o sea, para moneda de curso legal. Pero eso no rosa con el concepto original de Bitcoin. Yo uso Bitcoin para pagar las cosas, pero cuando estoy usando Bitcoin, estoy comprando más. Entonces, yo tengo dólares, compro los Bitcoins y los uso. Por ejemplo, porque acredito en el Bitcoin y en su valorización, tengo Bitcoins guardados, pero también los uso. Entonces, si tiene dólares, compra Bitcoin, usa los Bitcoins, o que sobra, guarda. Entonces, al invés de guardar los dólares, guarda los Bitcoins. Porque si no vas a gastarlos todos, una parte vas a valorar. Este es el concepto. Uno puede ahorrar lo que quiera, pero no come plata. Yo no como dólares, no como oro, no como Bitcoin. Y en algún momento voy a tener que decidir gastarlo. Gastar el Bitcoin significa convertir Bitcoin a dólar, por ejemplo, para poder gastarlo, o me diste la facilidad de poder pagarte en Bitcoin y no tener que convertirlo a dólar. Entonces, no es que tener la oportunidad de gastarlo es en contra del concepto de Bitcoin. Bueno, claramente yo te diría, hay una ley que se llama ley de Gretchen, acá Rubis sabrá mejor que yo sobre la ley de Gretchen, pero donde el concepto es que el dinero malo reemplaza en circulación al dinero bueno. El dinero malo en Argentina es el peso argentino. ¿Cuál es la moneda que más se usa? El peso argentino. ¿Es la mejor moneda? No, es la peor moneda. Y entonces, ¿por qué circula tanto? Porque es la que nadie quiere tener en el bolsillo. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué hace el argentino? Guarda en dólares. El argentino tradicional. El bitcoiner argentino, guarda en Bitcoin. Pasa a dólar y de dólar pasa a peso. Es muy probable que las empresas digan, bueno, ahora que cobramos en Bitcoin, vamos a tener un montón de gente que venga a pagar en Bitcoin. Depende, porque si tiene dólares encima, quizás se querrá sacar los dólares. Entonces digo, ¿y para qué me sirve aceptar Bitcoin? Si no me van a venir a pagar en Bitcoin, porque no se los quieren sacar de encima. Yo no quiero pagar con acciones de Google. Yo quiero pagar con el que se me deprecia. Entonces, ahí van a empezar ustedes a razonar. Si ustedes también quieren tener Bitcoin, ¿qué hacen para que esa persona quiera pagarme con Bitcoin? Porque yo quiero que me pague con Bitcoin. Entonces, si quiero que me pagues con tarjeta de crédito y te hago un 10% de descuento, ¿por qué te lo hago? Porque estoy acostumbrado a que es lógico decir 10% de descuento en tarjeta de crédito. ¿Por qué no sería lógico decir 5% de descuento en Bitcoin? Uy, me ahorraste tener que convertirlo a dólares, te pago directo en Bitcoin, me ahorro encima dólares, y sin embargo, me ahorro encima dólares y sin embargo vos estás logrando que te paguen, sin tener que salir a comprar Bitcoin después con esos dólares, como dijo ella, salir a comprar Bitcoin para hacer tu reserva valor, estás logrando que tenés un activo que sabés que a la larga se te va a apreciar. O no lo sabés, estás convencido que a la larga se te va a apreciar. Entonces, no hay que preocuparse por tener la libertad de elegir si me acepto el pago o no de Bitcoin. Más allá de si Bitcoin a la larga lo guardo, sí, es muy probable que circule menos el Bitcoin. Pero tenés la oportunidad de hacerlo. Yo, que soy una persona Bitcoiner, que tengo parte relevante, digamos, de mi ahorro en Bitcoin, si pago un pasaje de avión, lo pago en Bitcoin. No convierto para pasarle la tarjeta y la tarjeta pago con el pasaje. Si tengo la oportunidad, lo pago en Bitcoin. Y el hotel lo pago en Bitcoin, no convierto para pasar una tarjeta. Y la verdad es que muchos de los Bitcoiners ya casi ni tienen tarjeta o es una cosa que la cargan con Bitcoin y después convierten en dólares. Entonces, ¿cuánto te quedas en dólares? ¿Cuánto te quedas en Bitcoin? ¿Cuánto te quedas en pesos argentinos? Es una estrategia individual de inversión y de asunción de riesgo. ¿Está bien? Pero con el tiempo uno termina siendo un Bitcoiner. Y compensando mejor ese punto de hasta dónde me expongo y hasta dónde no. Y quizás en los ciclos de bajada. Porque hay ciclos. Y el ciclo, como decía el señor, no hay ciclos. Y uno va reconociendo si empieza en un ciclo de bajada. Y quizás dice, bueno, de mi 100% de Bitcoin, el 20% lo convierto en dólares en este momento. Para aguantar esta bajada y tener los dólares a mano. Y no lo haces con el 100% de tu cartera. Entonces, hay una cuestión de gestión de cartera. Que también es relevante. Hay una charla ahora que tiene que ver con eso. Sí, que la va a dar Papa Bitcoin, que habla mucho sobre el trading. Y Gael. Así que ese es un tema también de decisión individual. Lo importante es tener la oportunidad de eso. ¿Cuál es el promedio que te cobran en un exchange o en la aplicación? No uso casi exchanges. ¿Alguien sabe el promedio de lo que cobran en un exchange? Sí, depende. Es .25, .15, .50% de lo que lo está comprando. Esto es para comprar en un exchange. Ok, y si quiero comprarlo a través de la app, ¿tiene también un costo? ¿A través de la app? ¿De la aplicación? No lo sé. ¿De qué aplicación? ¿Chivo o de cuál? Puede ser Coins, puede ser Binance. Bueno, claro. Bueno, siempre. ¿Qué él puede contestar? Bueno, dale, a ver. Vamos, a ver. Buenos días, Luis Peña. Yo el otro día mandé de mi Coinbase a Chivo Wallet, a mí mismo aquí. Me cobraron 11 centavos. Comparado cuando antes mandaba de Estados Unidos aquí. Otra app me cobraba 10 dólares o más. Entonces, esos 11 centavos es lo que me cobró Coinbase para mandar a Chivo. Sí, a ver. Gracias. Primero que durante la conferencia no vamos a responder preguntas de Chivo porque no somos de Chivo. No conocemos mucho en profundidad de Chivo. Así que probablemente ni de política ni de Chivo podremos hablar. Más que lo que es la política de Bitcoin y lo que son los exchanges de cripto. Pero sí hay infinidad de puestitos de Chivo para preguntar. Respecto al tema de las compras, lo concreto es que salvo Chivo, que no tiene spread entre compra y venta, uno puede comprar y vender varias veces o a la velocidad que Chivo permita y no les va a cobrar una diferencia entre compra y venta. Todas tienen un spread que está, como dice ella, un costo por entrar y salir. Y realmente lo que uno hace es agregar ese costo a la proyección de cuándo entré que me rinda más que el porcentaje ese. Pero son porcentajes muy pequeños del 0, 25 por ciento. Formas de comprar. Va a haber una charla con seis plataformas de dónde y cómo comprar Bitcoins. Pero no es solo Bitcoins. Puedo comprar futuros, puedo comprar derivados, puedo comprar en volumen, soy una empresa, puedo comprar. ¿Cómo compro 30 Bitcoins? ¿O cómo compro? Me acuerdo que antes decían, si quiero comprar 10 mil. Bueno, no, ¿cómo compro 100 Bitcoins si soy empresa? Porque quiero mover 3 millones de dólares. Bueno, probablemente no vas, podés ir a un exchange, pero quizás hay otras formas, OTC, over the counter, para poder hacer ese tipo de gestiones. Entonces, hay todo un movimiento de distintas formas de poder acceder a Bitcoin. Hay inclusive plataformas como HODLHODL, que es de persona a persona, sin intermediario, sin comisión. Entonces, hay varias formas para resolverlo. ¿Ok? Hola. Dos preguntas. La primera, un poco cayó a 59 el precio del Bitcoin. Me gustaría saber por qué. Y la segunda es, parece que Estados Unidos quiere grabar las transacciones de arriba de 10 mil. Quiero saber cómo va a afectar el ecosistema. Bueno, a ver, charla sobre eso también. ¿Por qué bajó a 59? Te preguntan por qué bajó a 59 y no por qué subió a 68. Pero en definitiva, Bitcoin vive así. Vive subiendo y bajando. El mercado especula con, yo armando la conferencia, imagínense que no estuve atento al precio de Bitcoin. No se me enteré. La verdad, ni me fijé hoy cuánto valía. Así que no es que estoy atrás de por qué justamente en este momento. Así que la respuesta va a ser medio genérica. Si alguien sabe por qué ayer hubo algún anuncio concreto, ¿qué? No tengo idea. Sí, a ver qué anuncio concreto, si nos complementa ahí la señora. Buenos días. Hoy por la mañana vi una noticia de Estados Unidos. El Staple Center, ya no será Staple Center empezando el Christmas Day, sino que se llamará Crypto.com Arena. Porque los japoneses, parece que lo, no sé qué transacción hicieron, pero va a cambiar a Crypto.com Arena. Esa es buena noticia para el Bitcoin. A ver, de alguna forma el mercado se alimenta. El mercado tiene operadores. El operador lo que necesita es sacar una ganancia del mercado. El que es holder de largo plazo no está operando en el mercado. El que guarda para largo plazo no opera en el mercado. Un porcentaje de los Bitcoins se opera en el mercado. Y el que opera quiere que sube y que baje. ¿Por qué? Porque gana la diferencia. El movimiento hacia arriba y hacia abajo. A largo plazo quizás su expectativa es tener más Bitcoins. Si es un inversor que quiere finalmente ir acumulando más Bitcoins. Entonces, juega con el 30% y manda a su depósito después de largo plazo. Puede ser, no hay ningún problema. Pero el mercado va a especular con cualquier noticia. Lo cual no quiere decir que esa noticia destruye o no destruye. Sirve para jugar al mercado, de alguna forma. ¿Está bien? Entonces, hay tenedores que quizás dicen, bueno, ahora con una corrida, con una venta importante, genero cierta sensación para el resto del mercado que está apalancado. ¿Saben lo que es el apalancamiento? Yo pido por dos, por tres, por cuatro. Entonces, si sube, voy ganando tres veces. Pero si baja, si baja un cuarto, es como si hubiera bajado uno entero. Entonces, me vende automáticamente la orden. Entonces, hay gente diciendo, bueno, vende un volumen, esperando que caigan órdenes y que automáticamente genera venta. Y eso genera más venta, más venta, más venta. Muchas veces las caídas pronunciadas están asociadas al apalancamiento que tiene el mercado sobre tal activo. Entonces, esto sucede. Y en algún momento ese apalancamiento queda todo, digamos, resuelto. Todas las órdenes que tenían que venderse automáticamente se vendieron. Que no está mal. Se protegió la persona. Dijo, yo me quiero arriesgar hasta el 25%. Entonces, se vendieron, pero en forma automática. No es que yo decidiera, tomé la decisión y vos, y entonces, automáticamente se venden. Llega un punto donde eso se termina y el mercado decide, ya está. Ahora ese momento sería comprar. Y empieza a comprar y vuelve a subir. Hay una reflexión que todavía no se hace demasiado desde dentro del mundo economista. Porque hay como que, o sea, hay que cambiar de libros de economía, en definitiva, que es un mundo con una moneda deflacionaria que hasta ahora no existía, que encima fuera líquida, rápida, o sea, que transferible, digital, etcétera, etcétera. Lo único que tuvimos como moneda deflacionaria, en tiempo atrás, tenía que ver con el oro, como moneda sólida. Pero el oro tiene las limitaciones que en un mundo digital no fluyen. Tengo que confiar en el depósito de oro puesto allá y que te doy un papelito de eso. Y después, bueno, hubo muchas debacles con ese tema. Entonces, esto de avanzar hacia un mundo donde el Bitcoin fuera unidad de cuenta, también, y qué sé yo, para mí queda un larguísimo plazo si es que alguna vez sucede. Y si no, se va a detachar probablemente lo que es unidad de cuenta, de reserva de valor y medio de transferencia. Lo importante es que Bitcoin cumple perfectamente con las tres roles. En el mundo de la minería no existe el dólar. El minero, para meter una transacción, te cobra en Bitcoin sin importar a qué precio esté el Bitcoin. Entonces, en el mundo de la minería, por ejemplo, el Bitcoin es unidad de cuenta. Es la unidad de cuenta. Tantos bytes de espacio en el bloque son 0,021 BTC. Lo que sea. Y es medio de transferencia, porque puedo usarlo medio de pago. Ahora, que sea preferentemente la unidad de cuenta y medio de transferencia en todos los espacios, no. El dólar es medio de pago en Argentina. Pero es el mejor medio de pago para pagar la panadería, no. Lo pagas en pesos, vas con dólares, te dicen, ¿qué haces con los dólares? ¿Está bien? ¿Pero es buena moneda como reserva de valor? Sí. Entonces, bueno, Bitcoin cumple con todos los roles de moneda. Sin embargo, es más interesante como reserva de valor que con los otros ámbitos. Sí. Buenos días. Yo quería contestar lo de la pregunta de por qué se corregió el tema del precio. Bueno, aparte de que, bueno, sus correcciones normales, hubo dos noticias importantes. Bueno, la primera es la de la firma del presidente de Estados Unidos, Biden, por relación al bill de infraestructura. Lo que dice que personas que superen los 10 mil dólares van a pagar el tema de impuestos. Aunque cuando está sentado sobre la mesa va a quedar para el 2024, ¿verdad? Todavía hay inclusive senadores que están apelando a eso. Esa fue una. Y la segunda, el tema del ban de China, pero con relación a los mineros que fabrican el tema de las máquinas. Entonces, esas dos ayudaron un poco a corregir esta semana el tema del mercado. Perfecto. Sí, hay otra reflexión importante en el mundo de Bitcoin, que es el de la concentración. Es un anuncio en China sobre la minería y qué sé yo, que la prohibimos. Como hay una sensación de concentración de minería en China, el mercado reacciona y dice, uh, esto se va a pagar. Pero cada vez que hay un anuncio que desconcentra, supongamos que la mayoría esté concentrada en Estados Unidos, de las operaciones y los grandes inversores que yo, cada vez que hay un anuncio que afecta a un espacio que está concentrado, en vez de, lo único que afecta es en el corto plazo, pero en el largo plazo, genera más resiliencia del activo, porque ya no va a estar concentrado ese punto en un punto central. Entonces, cuando China prohíbe la minería, oh, después de las 18, la vez que prohíbe cosas, genera y se aprovecha el mercado de ese anuncio y genera toda esta, bueno, salimos a vender y qué sé yo. Pero, ay, eso es así, es válido. Pero para el mundo Bitcoin, eso fue cuando estuvo en 40, 40 y pico, y después se fue a 60 algo, ¿sí? Para el mundo Bitcoin, eso es algo que le da más valor a la moneda. Porque entonces ese riesgo que había de concentración ahí desaparece. Y como el valor está siempre asociado a la confianza de cualquier cosa, está asociado a la confianza, ¿sí? El dólar no tendría el valor que tiene si yo no creyera, si yo creyera que mañana le darán la maquinita libremente. Ahora, nos defraudó cuando empezaron a darle a la maquinita y imprimieron el 40%, ¿sí? En dos años. Entonces, se basa en confianza. Y ahora, ¿qué pasa? Los inversores que tienen sus activos en dólares, dicen, perá, el dólar no es tan confiable y risk-free como era antes. Entonces, sale de eso y se va a otro lado. Entonces, siempre el valor de las cosas está asociado a la confianza. Y los puntos de concentración en Bitcoin o en lo que sea, parece que son, ah, funciona porque existe Tether. Supongamos, funciona porque Tether y la transforma. ¿Y qué pasa si a Tether lo golpean? Bueno, un montón, para bajar el precio, sí. Pero entonces, ahora el riesgo de que hay un X porcentaje del precio de Bitcoin basado en Tether, ¿sí? Desaparece. Y entonces, empieza a asumir más espacio DAI, Sovereign y todas las demás criptomonedas. ¿Se entiende? Entonces, esto es algo como que no se frena y es, y hay la sensación de que pegándole al centro, no hay un centro. ¿Sí? Es una cosita que le pega y inmediatamente se hace más sólido, más resiliente, porque pierde cada uno de estos puntos, ¿sí? Sobre los cuales, por conveniencia, bajo X espacio, bajo X contexto, funcionaba. ¿Se entiende eso? ¿Cómo ocurre? Buenos días. Yo quisiera consultar acerca de la minería, porque creo que todos vimos el anuncio de que iban a ser una planta geotérmica para la minería, pero para que un inversor pueda empezar a minar, van a dar facilidades como de grabar de impuestos los equipos ASIC o algo así, porque yo he consultado varias instancias y hasta el momento nadie sabe nada. El jueves viene una persona que creo que tiene la competencia de poder responderte a eso, porque va a contar un poco el plazo, el plan estratégico de desarrollo, ¿sí? Del gobierno, creo. Pero no te sabría decir, porque claramente no podemos dar respuestas por gobierno, acá vamos a hablar solamente sobre Bitcoin y la adopción. Lo que sí te puedo decir es que el minero es casi de los que mejor parados están. No hay que hacerle demasiado descuento, por así decir, al minero. Y hay inclusive mineros que minan, no venden y se endeudan para minar más. Hay como todo un mundillo de la minería para entender como negocio, que no hay que tomarlo a la ligera. Y, bueno, nada, o sea, no, ahora sí estratégicamente este país va a absorber el costo de, no va a cobrar remes, no va a cobrar, no sé, comisiones al minero o impuestos, que yo esto no lo sé, puede ser estratégico siempre y cuando tuvieras una matriz energética, una capacidad de desarrollar una matriz energética que compense esa demanda. Un país con, o sea, acá por tener la planta geotérmica, que yo, es una buena opción, una buena oportunidad, pero después hay que también analizar el tema del calor, contra otros lugares que quizás tienen frío, natural, y es más económico, no sé, la parte de, o sea, quizás es más cara la energía, pero un poco más barato el tema de refrigeración. Entonces consumo menos energía, o sea, el minero no es lo único que consume energía en las computadoras, consume energía en refrigerar las computadoras también. Entonces, es una ecuación, pero la minería es de hogar, quizás no con Bitcoin, sí con Ethereum y otras monedas, creo que en la charla de minería que va a haber ahora en un ratito, eso lo comentan, la verdad que no estoy atrás de qué cuentan en cada una de las charlas, pero sí te diría que es un tema, es más, la minería es ajena al Bitcoin, les voy a decir en este sentido. ¿Por qué? Porque Bitcoin no necesita que haya este poder de minería para funcionar, no necesita que haya 300 trillones de petahashes por segundo. Cuando existe eso, porque es un business model en sí. Y entonces dice, bueno, me da tanta rentabilidad, la gente compra más minería y hace, pero no es que Bitcoin consume, Bitcoin no consume nada de todo esto. El modelo económico, sí, de la minería promueve activamente la inversión en más máquinas porque es rentable. ¿Estamos? Entonces, pero es un modelo económico que hay que entender. Esto es a lo que voy. Buenos días. Buenos días. Hay una pregunta que se hacen las personas que temen adoptar el Bitcoin. Y es, hipotéticamente, si el Internet se apagara globalmente y por un periodo prolongado, ¿qué pasaría? Quizás el menor de los problemas es el Bitcoin en ese escenario. O sea, me veo autos chocando e incendios y destrucción masiva. Digo, después nos acordaremos qué pasó o no con el Bitcoin. Pero de alguna forma te diría que, primero, es un escenario apocalíptico, porque los escenarios apocalípticos no se analizan. No es que no se analizan. Prepararse por un escenario apocalíptico es una situación apocalíptica en sí. Es como, bueno, entonces la gendarmería, digo, es un escenario apocalíptico el que nos quedemos sin Internet. Entonces, las comunicaciones que hoy fluyen militares y policiales, digo, hay un montón montado sobre esto y todo rápidamente tendrá que convergir hacia otro lado. Dicho eso, hay Bitcoins, hay Blockstream, tiene plataformas para transferir Bitcoins a través de satelital sin usar Internet. Hay técnicas de Bitcoin en ondas de radio. En definitiva, Internet es solamente un canal de comunicación. Y lo que irá pasando, si la situación es apocalíptica, se desarrollarán otras plataformas. Ahora, en ese escenario es muy probable que lo físico haga más sentido. No lo físico dinero físico del Estado que acaba de ser destruido por el apocalipsis de la destrucción masiva del Internet, sino quizás el oro, quizás la moneda, la plata, etc. Porque no necesito saber qué está pasando en el Estado, cuánto dinero hay, qué sé yo, qué sé cuánto, sino que sé que es escaso en forma natural. Pero son escenarios apocalípticos que no tienden a ser un análisis real, porque no voy a decir que es como creer en los zombies, pero en definitiva prepararte para los zombies es hacer un bunker y quedarte en un lugarcito y no salir. Entonces, no hay vida en esos escenarios apocalípticos. No es que no hay vida fuera de Internet, pero es el perfil de escenario apocalíptico que no hace mucho sentido, porque hay tantas cosas que afectan a eso que no... Bueno, también está la victoria ahí en el medio. ¿Está bien? ¿Y o qué más no va a funcionar sin Internet? Es todo un escenario de cosas que no van a funcionar. Sí, buenos días. Dos preguntas serían. No, un poco más fuerte, por favor. Dos preguntas serían, buenos días. La primera sería, mi pregunta es, yo tengo cierta incertidumbre, que qué pasará con los bancos, se sentirán amenazados, porque si ustedes se dan cuenta, las telefonías, las empresas telefónicas se sintieron amenazados cuando surgió el WhatsApp, el Messenger y todos estos programas. Pero se acomodaron, entonces no sé qué va a pasar con los bancos. Lo que acabas de decir. Se acomodaron. La otra sería, yo tengo una panadería en un pueblo de este país. ¿Tengo qué? Tengo una panadería en un pueblo de este país. Entonces, mi pregunta es, ¿cree usted, me recomendaría a usted que sería bueno, yo lo vi que mencionó que usted se puede hacer descuento. ¿Podría hacer yo descuento en el Bitcoin para generar ganancias o para generar, yo tener más Bitcoin, sería conveniente o no sería conveniente? Creo que con el tiempo todo tenderá a eso, a medida que la gente prefiera una cosa de otra, va a demostrar que lo prefiere. Porque decir, ahí lo prefiero, pero no te lo cuento. Entonces, preferir es una acción. Prefiero, entonces, hablo con vos primero que con vos, porque prefiero que seas vos la que me diga que sí. ¿Qué sé yo? ¿Está bien? Entonces, es una acción. Entre esa acción, el descuento es válido. Es una posibilidad. Y vos decís, ¿pero y por qué? Si encima que Bitcoin, después para pasar los dólares, ¿qué embole? Bueno, porque tenés una emisión de largo plazo, no te importa. Si ahora sube un poquitito, baja un poquito, te hace la vida fácil, ya enterece el Bitcoin, se terminó. Entonces, yo lo recomiendo. Ahora, la verdad es que en un escenario también donde hay mucha adopción de Bitcoin, mucha gente que tiene y que quizás se motiva por decir, en vez de pagarte con la chivo dólar, te pago con el BTC directo. Y vos, contento, porque cumplís con tu visión de largo plazo. Ahora, si no pasa, tampoco te importa. Porque después pagaste con dólares. Y si tenés fácil la forma de acceder a Bitcoin, bueno, listo. Ahora decido cuánto de estos dólares los convierto a Bitcoin o cuánto no. ¿Está bien? Entonces, no es que sea indispensable. Y de vuelta, es una oportunidad poder cobrar con Bitcoin. No es indispensable. Pero sí está bueno ofrecerle al que quiera hacerlo la posibilidad de pagar. Yo quiero pagar con tarjeta de débito. No pongo tarjeta de débito porque me cobra el 10% de la transacción. O no cobro con tarjeta de crédito porque me dan la plata en 28 días. Y sin embargo, todo el mundo usa tarjeta de crédito y tengo que ponerte porque si no, viene nadie a pagar. Bueno, con Bitcoin la tenés instantánea, al momento. Bueno, ¿y cuánto de esos 28 días me afecta? ¿Entiendes? O sea, hay como una decisión activa que uno tiene que tomar respecto a qué quiere hacer con Bitcoin. ¿Cómo quiere invertir? Si por cobro de cosas que me fueron pagando, ¿sí? O porque invierto yo con la renta de mi negocio. ¿Está bien? ¿Alguien más para allá? Dos preguntas. Las criptomonedas se operan igual que el Forex. Y la otra es, para los que están interesados en minar, con un megavatio hora, ¿cuántos Bitcoins se obtienen? En otras palabras, sería el costo, pues, para ver el costo, porque el megavatio hora en los diferentes países es diferente el precio. ¿Alguien está en minería acá? ¿Que puede responder sobre megavatios horas? ¿Y quiere responderle? ¿Cuánto un megavatio hora puede rendir en Bitcoin o otra criptomoneda? Vamos a decir. ¿O cómo orientarlo con respecto a un análisis de ese sentido? ¿Habrá dicho un megavatio para poner un número medible? Saludos. Buenos días desde Puerto Rico. Mire, usted lo que tiene que ver es que cada moneda necesita un esfuerzo diferente para poder crearse. O poder, no debería decir crearse, sino verificar el... Sí, sí, la generación de cada uno de los tipos de criptomonedas distintos tienen un esfuerzo de energía y de recursos de máquina diferente, ¿no? Correcto, sí. Cada moneda tiene un esfuerzo diferente para poderse crear. Si vemos el Bitcoin, que fue la primera, pues el esfuerzo para poder crear, pues es muy fuerte, pues porque lleva diez y pico de años. Si vemos otra moneda, por ejemplo, el Litecoin, pues el esfuerzo es menor, por lo tanto. Y si vemos otra moneda por Ethereum o Handshake, pues el esfuerzo es mucho menor todavía. Por lo tanto, la capacidad de megavatios, megahertz, gigahertz, que usted va a necesitar, todo depende de acuerdo a la moneda que usted se quiera dedicar a minar. Sí, hay, en definitiva, ¿sí? Hay como varias formas de llegar a un cálculo. Uno puede decir, mino esta, que me rinde, no sé, 30 dólares por hora, ¿sí? Y con esos 30, después lo vendo y me compro Bitcoin. Entonces, en una hora compré 0,0027 Bitcoin. ¿Está bien? Y el otro es decir, bueno, pongo un megavatio a tratar de minar Bitcoins, a ver si genero esa misma cantidad de Bitcoins por minar directamente Bitcoin. Entonces, a lo largo uno tiene que analizar qué criptomoneda, el chiquitito, el minero de hogar, analiza qué criptomoneda quiere minar y después dice, me quedo en esa o vendo para comprar Bitcoin o lo que sea. Versus minar directamente Bitcoin, cuánta energía me consumió y lo que fuera. Ahora, los mineros de Bitcoin, los grandes mineros de Bitcoin, minan Bitcoin, ¿está bien? Y ponen sus máquinas específicas para minar Bitcoin y en volumen hace mucho sentido minar Bitcoin. Ahora, a nivel hogar, no creo que nadie. Bueno, en Venezuela hay gente que mina Bitcoin directo, pero es muy raro a nivel hogareño hacer una minería de Bitcoin. Minan otras criptomoneda y después deciden, se quedan en esa o las venden para obtener Bitcoin. Y contestando a la pregunta, por ejemplo, si usted tiene un gigahertz, un cuarto de esfuerzo en computación de un gigahertz, por ejemplo, en Litecoin, pues eso debe de producirle a usted alrededor de 120 a 130 dólares al día, aproximadamente. Wow. Igual no sé cuánto es un gigahertz de energía, pero... Gracias. Gracias a vos. Me encanta que la gente pregunte y que otra gente responda, me parece buenísimo. Chicos, los que acaban de llegar, les voy a contar, les voy a sintetizar, por favor, atrás le respondés y que hable con Dayana. Les cuento entonces cómo va a ser el día de hoy, a eso de las 10 y cuarto, 10 y 20, vamos a estar abriendo el show, ahora es solamente micrófono abierto para que ahora o en el almuerzo o cuando termine la conferencia puedan sacarse las dudas que les quedaron. A raíz de las charlas que hubo, cuando arranquemos a las 10 y 20, va a haber una serie de charlas, que es para orientar un poco el debate posterior, las preguntas posteriores. Durante las charlas no hay posibilidad de preguntar al disertante en general, por lo cual lo ideal es guardarse y después en los que estamos para micrófono abierto ayudarlos a responder esas dudas. Pero el evento no termina acá, el evento, acá son las charlas, afuera están los stands, hay como 50 stands. En la zona de Marte, va a haber música, va a haber bebida, va a haber artistas. Adentro del museo Marte también hay arte, hay metaversos y hay gente pintando en vivo, va a haber artistas pintando en vivo, también te hablas de surf. Va a haber charlas sobre NFTs. Levante la mano quienes de acá están en el mundo de los NFTs. Venga, qué piola, Diego. Listo. Bueno, entonces hay también charlas sobre NFTs. Si uno es artista y quiere entender cómo su arte, poder venderlo en el mundo digital, digamos. Así que, inclusive esto del NFT, en un mundo que va un poco más, como hizo Facebook, hacia el metaverso, el arte es digital, no es físico en ese metaverso. Entonces, ir entendiendo un poco estas cosas es interesante. Y va a haber, a partir de las 6 de la tarde, hay recitales con artistas locales e internacionales tocando. Así que, los invitamos a quedarse todo el día a disfrutar de, básicamente, los principales exchanges del mercado están acá. O sea, pueden estar acá, pueden estar afuera, pueden escuchar las charlas afuera también. Así que, este es un poco el cómo se va a ir resolviendo el día. Y si alguno es emprendedor y tiene alguna duda legal, algún tema que quiera sacarse de encima con algún abogado, esto también va a haber abogados durante toda la mañana de hoy en el lugar al lado de los NFTs. ¿Está bien? Hay como un salón con sillas también para hacer preguntas en la clínica de legales. ¿OK? Adelante. ¿Quién sigue las preguntas? Sí. Gracias. Luis Peña, otra vez. Para la gente que está minando o que tiene preguntas de minar, yo estoy minando. Y yo lo hago sencillamente con nicehash.com. Allí usted pone la información que es más vital, es qué tipo de computadora va a usar y cuánto vale la electricidad para que va a consumir esa computadora. Y allí al final le da un estimado de cuánto va a sacar al día o al mes. Nicehash.com. Gracias. ¿Alguien con alguna duda en particular? Sí. Adelante. ¿Qué tal? Buen día, Rony. ¿Cómo estás? No, simplemente se te había pasado la pregunta de qué va a pasar con los bancos. Ah, gracias. Gracias. Sí, me acuerdo. Fueron dos. Respondí la segunda y no la primera. Bueno, hay dos charlas asociadas a bancos. Va a haber una charla donde cómo los bancos se tienen que moldar o se van a empezar a moldar al tema de las criptos. Sí, sobre todo en El Salvador, cuáles son los desafíos hacia adelante. Y después hay una charla de Defi y Sefi, que es un poco el que le viene a pegar al banco. Primero lo dejamos hablar, después le pegamos un poquito. Esas charlas son de mañana. Los invito también a venir mañana a estas charlas. Como les dije, el acceso, mientras haya lugar, como el objetivo de la conferencia es, bueno, sin fines de lucro, no sé si lo saben, es un evento sin fines de lucro. Y el objetivo es transmitir, no limitamos. Lo que tratamos es dar prioridad a quienes pudieron de alguna forma reservar el espacio para tal. Pero si ustedes tienen ticket gratuito o lo que sea, y mañana hay disponibilidad de espacio, van a poder entrar también para aprender y entender de la temática. Entonces, son tres días de contenido que atraviesa también este tipo de preguntas con los bancos. Ahora, mi visión personal con respecto a los bancos es que el banco a nivel digital, va a tener servicios que van a empezar a competir con el mundo digital de las finanzas descentralizadas que ofrece esta tecnología. Pero a la larga, como todo sistema, los sistemas intentan sobrevivir. Y sobrevivir significa adaptarse. Y adaptarse significa a veces adoptar parte de lo que veo de afuera que me afectaba, pero si lo incorporo, no me canibaliza, o sea, no me mata. Ah, está bien, entonces, seguramente se van a ir amoldando. Ahora, la parte física del banco es algo que al déficit todavía le falta. Entonces, la relación humana no se pierde y no creo que se termine perdiendo. Y la persona que te atiende, y la persona que te oriente, y la persona que te da ese grado de tranquilidad y de confianza, es un rol que va a seguir teniendo su peso. Para todo un rango del ecosistema, que sí tiene esta necesidad humana de confiar en quien está adelante. Entonces, creo que los bancos van a quizás poder ofrecer ventajas de los CEFI y DEFI y no sé qué cosa. Bueno, no pueden ser DEFI porque es descentralizado y un banco siempre va a ser un punto central. Pueden ofrecer CEFI, que es Centralized Finance, sobre blockchain, y DEFI es Decentralized Finance, descentralizadas. Van a poder hacer cosas de CEFI, pero dándote una cara humana. Hasta que las plataformas de DEFI o CEFI tengan una cara humana también. Pero ahí solo les falta una carrera larga por transitar. Mientras que la carrera tecnológica es más rápida. La carrera de poner 358.000 locales es mucho más compleja que la carrera de adoptar una tecnología en mi plataforma. Entonces, yo creo que los bancos tienen su espacio tranquilo dentro de esto durante un buen tiempo, pero claramente van a tener que estar atentos a las innovaciones. Porque la gente empieza a tener más bitcoins, entonces empieza a pedir crédito directamente a través de bitcoin. Empieza, digo, hay todo un mundillo de cosas. Pero vamos a hablar con los bancos sobre eso, así que le preguntamos mañana. ¿Alguna otra pregunta? Diego, sí. Hola, hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta enfocada creo, algunos ya tenemos un par de años de conocernos. Perdón, un par de años que quede un poco más fuerte para que… Hola, hola. Sí, verdad. Ahí, perfecto. Mi pregunta va enfocada si ustedes como organizadores y expertos en el tema, ahora que el país, nuestro país El Salvador se ha convertido en el primer, bueno, país, donde la moneda, pues, es legal y muchos que no conocían a raíz de esto, pues, quieren entrar a este mundo, conocer el tema. Si ustedes tienen como expertos algún proyecto, tanto de minería como de algún exchange, muchos hacen scalping o hacemos, comenzamos a hacer el archivo wallet, pero igual no es para eso y da problema. Entonces, mi pregunta va enfocada ahí, si hay algún proyecto que venga a solventar esto y muchos que quieren entrar al tema de la minería, lo puedan hacer sin entrar a estafas, sin entrar a plataformas que, pues, se han lucrado de esto. Sí, claramente, claramente la respuesta es sí, pero ¿en qué sentido? El archivo es excepcional, es una herramienta excepcional para el salvadoreño, la verdad que me sacó el sombrero de que hayan dicho el archivo. Ya hay los problemas que puede tener en el corto y mediano plazo, o sea, en el corto plazo de cualquier cosa que recién arranca. La verdad que es muy útil, pero finalmente la van a usar para cierto tipo de cosas, ¿sí? Probablemente lo hacen para pagos, cobros, qué sé yo, pero siempre va a haber un abanico de opciones para hacer. Pero también sea conciencia de que hay plataformas que están tratando de trabajar una integración con Chivo, pero eso no nace así. Nace una vez que Chivo se convierte en una realidad, en una herramienta, que yo no sé cuánto, y entonces otras empresas empiezan a desarrollar soluciones que se integran al archivo. O sea, que esto lo veo que va sucediendo. No es que hay una hoy, pero los que han venido hoy seguramente están ya mirando cómo funciona, qué posibilidades hay, si tiene una API, bueno, distintas cosas. Ahora, con respecto a la minería, yo creo en lo personal que no va a haber proyectos concretos respecto a minería, porque como les decía, es un modelo de negocio particular, es una cosa que hay que encarar como modelo y no como ayuda de y me ayuden a hacer minería. Hay que entenderlo, es una dedicación, es algo concreto. ¿Por qué los tengo todos sentados hasta allá? ¿Son todos amigos? ¿Van todos al mismo cumple? ¿Todos en la zona de allá lejos? ¿Saludan? ¿Sí? Ahí estamos. Hola, hola, hola. Qué raro, todo la delegación, todos juntitos. A ellos son los que trajimos en colectivo para que... Bueno, así que no sé si respondí, pero en principio, lo que ustedes ven hoy del impacto que tuvo esto en El Salvador, es en la punta del ovillo de lo que va a empezar a suceder. Nos pusieron Bitcoin, pero todavía no sabemos nada de Bitcoin. Bueno, empieza a suceder. Empieza a suceder que viene gente a enseñar de Bitcoin. ¿Sí? ¿Sí? Sí, entonces, pienso que Chivo es una herramienta también de educación. Porque exactamente, Bitcoin está acá y ¿qué es esto que vamos a hacer con esto? Entonces, Chivo es una excelente herramienta para empezar a utilizar, empezar a entender y empezar la educación para ser descentralizado. También estamos acá por esto, para la educación. La educación es muy importante. ¿Piensas que este país va a tener una educación mejor financieramente y tecnológicamente con esto? Sí, es la oportunidad de que haya 5 millones de personas que han tenido acceso al Bitcoin y es la oportunidad de que ahora esas 5 millones de personas quieran aprender más sobre el tema. Si no hubieran tenido acceso, quizás ni siquiera se hubiesen preguntado o cuestionado sobre este aspecto. Entonces, es una herramienta de formación también. Tengo una duda con respecto a Lightning. Ya lo estoy usando muy pocas veces, lo más básico. Y la duda tiene que ver con el tema del invoice, de la wallet que se genera. Necesariamente es una wallet nueva para cada transacción o puede usar el mismo invoice muchas veces. No sé si puede ser práctico, por ejemplo, a un comerciante ya tener impreso el invoice. No sé, tiene más que ver con eso. Es un sistema que evoluciona. Empieza a haber invoice recurrentes. Al principio no era así. Era un invoice, un pago y se terminó. Así que es algo que Lightning va on the road of, a evolucionar. Va a venir gente a hablar de Lightning hoy. Lucas, ¿estás para acá, no? Así que después fuera del escenario podés preguntarle en más profundidad sobre hacia dónde evoluciona. Sí, Gaby. Gaku. Bueno, ahora vamos a cerrar esta ronda igual. Gaku, podés preguntar. Y es más, si quieren preguntar, acá también hay chicos que van a estar respondiendo sin problema. Yo tengo una... Ah, ¿querías hacer una pregunta? Ah, a ver, Gabriel. Singularity became chaos. A ver, Gabriel, si querés, en otro panel. ¿Es sobre mí o sobre... No, no, no. Estaba pensando, la comunidad Bitcoin en todos los países de Latinoamérica y en el resto del mundo surgió como un esfuerzo comunitario. Empezaron los meetups, los Bitcoin centers. Es como un movimiento bottom up. Pero aquí en El Salvador, entró por arriba. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese desarrollo comunitario o qué tan importante sería que a pesar de que haya entrado como una tecnología impuesta por el gobierno, los entusiastas que vengan a la conferencia empiecen a juntarse en meetups, empiecen a tener charlas y a discutir cosas que quizás el gobierno no plantea? Es muy bueno, porque justamente lo que viene de arriba es la oportunidad de entender que Bitcoin es algo de lo cual vale la pena participar. Pero el conocimiento, el aprendizaje sucede a través de la lectura, a través del compartir, a través de armar grupos de encuentros donde debatan sobre el tema. La mejor forma de entender Bitcoin es cuestionando Bitcoin. Es cuestionándose todas las cosas que se dan por válidas, cuestionándose y teniendo finalmente la certeza total de eso. Y eso sucede justamente en estos grupos de comunidad. Por lo cual sí reconozco que es importante que terminen haciendo grupos donde se debata de Bitcoin y no los grupos de Facebook, de Chivo, que tiene 68 mil personas. Y de lo único que se habla es del precio y de la oportunidad de compra y venta. Entonces, hacer también comunidad que quiere y que no está solamente asociado al precio es un tema también creo que muy importante. Y que ha hecho sólido en otros países el ecosistema local. Argentina se ha hecho muy sólido porque el tema del precio nunca fue la prioridad de los grupos de encuentro. Y siempre fue el de aprendizaje y de reconstrucción. Recomiendo a todos participar del grupo de Facebook Bitcoin Argentina. Porque es el único grupo de la región latinoamericana que prioriza la discusión. la discusión sobre el qué y el por qué de Bitcoin y cómo funciona y qué sé yo. Y no el debate sobre el precio. ¿Está bien? Bueno. Y no el debate sobre el precio. Y no el debate sobre el precio. Gracias.